Al finalizar el Gabinete General de Gobierno, el titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Carlos Soto, informó sobre el estado de la referida cartera, la cual, según el funcionario, alcanza una ejecución presupuestaria del 49%. Es más complicado el tema cuando mira uno cuánto se ha ejecutado de los préstamos y de las donaciones. De los préstamos se ha ejecutado apenas el 22.15%, de las donaciones el 13.5%, los anticipos de la OMS que sirven para vacunas, los anticipos, solo el 23.36% y el tema que se refiere a salud reproductiva, cero por ciento, cero por ciento. Esto Soto lo calificó como una pobre ejecución, la cual podría deberse a la falta de conocimiento o al temor de ejecutar. Porque he de recordarles que los préstamos que no se ejecutan, tenemos que pagar intereses. Y entonces, esos intereses… Además, en abastecimiento de medicamentos, el funcionario expresó que únicamente 9 de 44 hospitales tienen arriba del 80% en medicinas. Esto es en medicamentos, en médico quirúrgico solo 16 de los 44 están abastecidos, que es un 35%. En las áreas de salud, el abastecimiento en medicamentos es del 38%, 11 de 29 están abastecidas y en médico quirúrgico 17 de 29, o sea 59%. En solución a esta problemática, Carlos Soto manifestó que analizará el plan de trabajo de las últimas dos gestiones para unificarlo y darle prioridad a lo que es prioridad. Yo voy a priorizar los tres niveles de salud, y eso es básico para nosotros. Primero, segundo y tercer nivel de atención. Segundo nivel de atención está descubierto, que son los centros de atención, los CAPS y los CAIMIs, que son los centros de atención materno-infantil y los centros de atención donde deberían estar funcionando en las diferentes formas, en los diferentes departamentos, los puestos donde se atienden partos, donde se hacen cirugías menores, eso no, no hay infraestructura para eso. Mire que es importante, se necesitan 27 mil 500 enfermeras auxiliares para cubrir el territorio nacional. Es de importancia superar el acceso a la salud, ya que solo el 30% de la población cuenta con este servicio, concluyó. Para DCAT me informó Noe Pérez.